BOSUER 125 Aquí tenemos la moto BOSUER 125 Les pasamos a dar sus detalles Tiene sus discos ventilados, lobulados Ahí podemos cerrar sus discos Cuenta con barras invertidas Para una mejor suspensión El embrague, que está muy suave Excelente Botón de apagado en caso de emergencia Voy a hacer la moto Cuenta con freno Líquido de freno Acelerador Rines con aros de rayos Para un mejor desempeño Cross Pit Bike Capaz bujía Tuvo de escape Frena de disco Trasero Frenos de disco Lobulados Lobulados Los discos Lobulados Tuvo de escape La cadena La cadena El tensor de cadena El tensor de cadena Un choco Para aprender a escuchar su sonido ¿Verdad? 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 Hay una aftervertenía Que tal Esa es una Esa es una Tiene un buen sonido Vamos a apagar con este botón Se apago Pronto las pruebas Seguen saltando cerros En las arenas Las dunas Su filtro de aire Tipo chancaca Cuenta con su carburador La patada PITBike 125 Una buena altura Una linda moto La patada Napoleón quiere salir También ser famoso Napoleón quiere salir famoso De esta moto Tiene un beso Un beso Un beso De esta moto De esta moto Ay Gatame Por Salve El señor El señor Gracias.